Y sigue el chaval, con sentimiento Conrogarte, que no te marcharas porque te querías Pero tú pensaste, que al verme sin ti, yo me moriría Te puedes quedar, a donde tú estás, ya no me haces falta Otro amor llegó, desde que te fuiste y me diste la espalda Y logro llenar, el vacío inmenso que dejó tu ausencia Te amé de verdad, pero con el tiempo todo se supera No pude olvidar, aunque no te niego que dolió bastante Te puedes quedar, porque tú en mi vida no eres importante Nunca imaginé, que existiera alguien que te superara Ella es inigual, un amor real, el amor de mi alma Ella es inigual, un amor real, el amor de mi alma